Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos en estos momentos aquí en La Liza de San José de Ocoa Algo beautiful, algo bonito, algo hermoso Estamos aquí hoy Estamos aquí con el licenciado Sí, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me encuentro aquí en el río La Liza Compartiendo con mis amigos, mis compañeros Estamos aquí, disfrutando del agua Es hermosa Y que debemos de cuidarla Y que el agua está beautiful, man I love the water Yeah Bueno, aquí está El licenciado está encendido Ratatá, como él dice El fuerte, ¿cómo es? Carlos El fuerte Esto es vida, mi hermano, mire, mire Galati Esto es dura Es fuerte, me espera que yo te proto por allá Hermano, mi hermano Salud para el hermano allá Que venga para acá, que venga una patana Que pague el vuelo para acá Que esto aquí es vida Que pague el vuelo mañana Que arranque el vuelo para acá Pero ahorita me voy a acercar al globo Que estoy armado Y no multa Bueno, pues ya ustedes saben Estamos aquí bien bonitos Bueno, muestrales Ahí tenemos en cámara a Ricardo Que le va a mostrar en este momento Los números que está alrededor Por aquí Lo hermoso que está Se significa que está el río Coa Es algo que va, se escucha Es un sonido bonito La voz que sale por los mosqueras Aquí de la coa, vamos a ver esa voz de río Coa Es un sonido El perro ¿Qué es lo verru? Aquí estamos Bañándolo, y disfrutando aquí La mamónito de la vida Ay, 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 ay. Ya ustedes saben, estamos aquí bañándonos en una grosura. Y bueno, disfrutando, disfrutando. Disfrutando, Ricardo, de este agua. Que está buenísima. Ya ustedes saben, se me cuidan. Y sigan, y sigan mirando nuestro canal. Enseñenle ahí camarógrafos que tenemos de calidad. Cien por ciento cohen, ya tú sabes. Hablamos, bye.